Hola a todos, les deseo un magnísimo año nuevo, espero que les vaya bien, que cumplan sus propósitos, si van a tener hijos, ténganlos, Dios no se los impide, que vayan a hacer cosas y quieren poner su negocio, pónganlo, pero haga sus propósitos, aunque sabemos que algunos pues hacen propósitos, pero al final no los cumplen, que por ejemplo hay unas personas que proponen que en este año nuevo van a bajar de peso, pero al contrario, terminan subiendo y bueno, que lo que importa es que espero que tengan un gran año nuevo, que se despidan de este que está putrefacto, que no sirve para nada, que venga el nuevo, denle un abrazo y un beso, porque vamos a tener más suerte que el año pasado. Y nada más, espero que ahorita que se estén tomando sus idras, o no sé que se estén tomando, se están tomando pozole, pollo, o un delicioso suculento mole, pero bueno, les deseo que la pasen bien en familia, estén donde estén, no importa que estén solitos, que duerman en la calle, por lo menos están juntos, y están viviendo el año nuevo, y los quiero mucho, ojalá, ojalá les vaya bien este año, y nada más, les quiero desear buen año, y adiós, los quiero.